Música Hey, hey, hey vertebrados Hoy estamos en un nuevo vídeo de Brawl Stars, ¿vale? Y este vídeo va a ser bastante diferente porque Hace unos días un suscriptor me pidió hacer un duelo, él contra mí, un versus, ¿vale? O sea que ya lo he hecho, lo he grabado, ¿vale? Os voy a dejar con la grabación Quería darle muchas gracias a este suscriptor Y de aquí decir que si queréis luchar contra mí Aquí tenéis mi ID para mandarme solicitud Todos los que queráis batallar conmigo solo o acompañado Que me lo pidáis, ¿vale? Así que no me enrollo más y os dejo con la batalla Música 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 Bueno, espero que os haya gustado De nuevo darte las gracias Y mi más sincera enhorabuena por la victoria Muchas gracias por ver el vídeo y adiós Adiós Música Música Música